¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, al fin ya regó todo! El juez le está dando la boleta al Dr. Reina que viste para acá y también Eduardo y Gloria y todo. ¿Quién es aquí? Sí. ¿Quién acompáñate al salir de aquí? El Dr. Reina le da el papel que te olvidan las rejas. Pero yo no pude esperar más y vine corriendo. ¡Ay, Andrea! ¡Ay, Andrea de mi vida! No, 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 ya no es Andrea. Lo todo estoy exterminado por ver a ser Alisandra. ¡Ah, un diablo! ¡A mí sí me sea Andrea! ¡Ja, ja, ja, ja! También para ti, Álvaro. Se lo dije una vez. Para ti siempre seré Andrea Reina. Aquí está la boleta de libertad profesional. ¡Ay, no! ¡Eres libre, Andrea, mi querida Andrea! Nos iremos para la casa inmediatamente. Sí, sí, lo coge todo, por favor. Ya, estoy en eso. Pero bueno, ¿y Eduardo y Gloria me dijeron que estaban con usted? Eh, Eduardo me quedo con Cano, terminando las diligencias. Yo quisiera perdurarme. Quiero sacarte de aquí inmediatamente. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ven mis hijos! ¡Ay, Eduardo! ¡Ay, Eduardo! ¡A Blue y a ella soñan! ¡Los verás en tu casa! Y van allá directamente. ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!